Las olas del mar resultan ser una de las mejores terapias que puede recibir este grupo de niños especiales. En playas de Rosarito, en Baja California, se realiza Surf Therapy, un programa que enseña a estos pequeñitos a enfrentar sus discapacidades, pero montados en una tabla de surfear. Los relaja, se sirve para que convivan más en su escuela, les da más seguridad, se convulsiona al menos, que hay una serie de beneficios que ellos notan en ellos después de surfear. Los padres de los pequeñitos que reciben esta terapia dicen que han visto avances en sus hijos, sobre todo en lo que tiene que ver con su desarrollo y comportamiento. Yurem es uno de los más entusiastas, desde que llega al mar es difícil bajarlo de la tabla, sorteando las olas. Su madre asegura que desde que empezó con este tipo de terapia, su salud ha mejorado sustancialmente. Como que lo siento más relajado, más tranquilo y muy contento, o sea, como que se concentra más en lo que está haciendo, y cuando le hablo de la playa, pues él es fascinado. Estos niños enfrentan distintos padecimientos desde síndrome de Down, parálisis, autismo, y otros casos de limitaciones motrices, que resulta increíble pensar que pueden surfear. El primer día que llegamos ya lo vi lejísimos, entonces fue algo que no, no pensaba, no me lo imaginaba. Pensé que iba a entrar con miedo al agua y no, la realidad es que no. La mayoría de los que trabajan con estos niños son voluntarios, incluso viajan desde Estados Unidos para formar parte de este programa que les ha cambiado la vida a los pacientes. Pues es increíble verlos a ellos salirse de su caparazón y poder sonreír y disfrutar y pasar las barreras del miedo, etcétera, etcétera. A veces no es tan fácil para ellos lidiar con el movimiento y las olas. Este tipo de prácticas se realizan en otras partes del mundo, como Australia e Irlanda. Según los especialistas, recibir este tipo de terapias es igual a recibir siete sesiones normales. En Rosarito, Jorge Fregoso, Univision.